Largaron la primera carrera, premio relento, última ubicación, el 5, Little Roger, trata de hacer la delantera dentro de uno, terrible chucho, tres cuartos cuerpos, sigue el 2, le va para el start, al pescuezo por fuera, corre el número 6, no violence, a un cuerpo y medio por fuera el número 4, va para ahí, a dos cuerpos y medio el 5, Little Roy en los últimos 620, comienzan a volcar el codo los de la primera, ya están en la recta final, por dentro el 1, terrible chucho, por fuera el 6, no violence, en el medio el 2, le va para el start, abierto el 4, va para ahí, por fuera corre el 5, Little Roy en los últimos 300 metros, el 1, terrible chucho, un cuerpo y medio, lo sigue por fuera el 5, Little Roy adentro el 6, no violence, a los últimos 180 metros, el 1, terrible chucho, dos cuerpos de ventaja, lo sigue el 5, Little Roy a los últimos 70 metros, el 1, terrible chucho, tres cuerpos y medio gana la primera, y cruzaron el disco. . Gracias. Gracias.